Un año más este informe, como se ha dicho aquí, coloca a la Comunidad de Madrid en prácticamente más de la mitad de los indicadores como una de las comunidades que lidera este proceso. Estamos por encima de la media nacional y estamos como región líder en el desarrollo en general de la Sociedad de la Información. Somos la región española con mayor número de hogares con ordenador. Somos también la primera región en conexión a Internet y a través de banda ancha. Estamos 10 puntos por encima de la media nacional y más de 2 puntos por encima de la Unión Europea. En la Comunidad de Madrid estamos impulsando también medidas en esa dirección para facilitar que los madrileños cada vez en mayor medida puedan ejercer sus derechos y sus obligaciones y relacionarse con la administración de una manera más ágil y más sencilla. Hoy en Madrid solamente un 2% del total de procedimientos no tienen ningún trámite que se pueda realizar por vía telemática y eso nos sitúa muy por encima de la media nacional, en concreto 18 puntos según este estudio.